¡Gordial saludo! Bienvenidos a Derecho al Entretenimiento, el programa donde hablamos de la propiedad intelectual y las industrias creativas. Espero que los programas que han observado les haya gustado, porque estoy seguro que este programa les va a gustar. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, más conocido como Dere Piña, y los invito a ver un programa para que sepamos qué pasa con las transmisiones de los partidos de los Mundiales de Fútbol. ¡Acompáñenos entonces! ¡Gordial saludo! Hoy hablaremos de los derechos de radifusión de los eventos deportivos relacionados con las Copas Mundiales de Fútbol. Si bien en 1938 se jugó el primer partido de fútbol de la historia transmitido por televisión entre las selecciones de Inglaterra y Escocia, pasaron varios años para que un duelo de la Copa del Mundo pudiese llegar a las pantallas de millones de aficionados alrededor del mundo. La primera vez que la TV fue participante activa de un Mundial fue en Suiza 1954, gracias a un trabajo mancomunado de ocho países europeos, que finalmente acabaría en la creación de la señal continental Eurovisión. Se logró transmitir la cita a más de 5 millones para ver a Alemania Federal ganando el trofeo. Más de 50 millones de personas vieron el partido final del torneo, es decir, 10 personas sentadas frente a cada televisor. Esta nueva forma de vivir el fútbol significó en transformaciones deportivas. Para satisfacer a la nueva demanda de personas pendientes de la Copa del Mundo, los horarios de los partidos comenzaron a adecuarse a la programación televisiva. El 31 de mayo de 1970, México y la Unión Soviética fueron los protagonistas de otro cambio fundamental en la forma de ver los Mundiales. En un estadio azteca repleto se realizó la primera transmisión en vivo de un partido de la Copa del Mundo a color. El resto del sartamen contó con la misma tecnología hasta la final que coronó a Brasil como tricampeón del Orbe. De la mano de un boom económico internacional, Francia 98 también marcó un hito. Esta edición de la Copa del Mundo fue el evento deportivo más visto del siglo XX. Se estima que más de 33 mil millones de personas vieron los partidos por TV. De hecho, la final del torneo fue vista proporcionalmente por una sexta parte de la población mundial. La revolución digital ha permitido multiplicar las cifras de televidentes en los mundiales. Tras la final de Sudáfrica 2010, la FIFA reportó que 909.6 millones de personas estuvieron pendientes del decisivo duelo entre España y Holanda, jugado el 11 de julio de 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Para Brasil 2014, la expectativa fue aún mayor. El boom de las redes sociales y las diferentes tecnologías móviles, sumado a las ya habituales transmisiones televisivas, permitieron a más de la mitad de la población mundial estar a tanto del evento mundial. El Mundial de Fútbol de Rusia 2018 es el primer evento de alto vuelo que el mundo está disfrutando de una transmisión con resolución 4K. También se conoce como Ultra HD o UHD. La compañía DirecTV transmitirá para Colombia los 64 partidos del mundial en esta tecnología que ofrece 4 veces más resolución que Full HD. Aunque la tecnología 4K nació hace varios años, está lejos de haberse masificado y la posibilidad de disfrutar un evento de semejante magnitud con esta resolución ofrece una buena razón para saltar a 4K en caso de que todavía no tengan un televisor de este tipo. Adentrándonos en el tema que nos ocupa, la venta de los derechos de radiodifusión y otros derechos relacionados con los medios de comunicación se ha convertido en una fuente de ingresos en el negocio del deporte. El sector se ha beneficiado de las diversas formas de las enormes inyecciones de recursos financieros derivados de la venta de esos derechos. Sin las tecnologías de radiodifusión, muchos aficionados al deporte de todo el mundo no podrían compartir las emociones que se viven en los principales acontecimientos deportivos. Las tecnologías de radiodifusión han transformado la experiencia del espectador poniendo a su disposición en diversas plataformas y formatos las innumerables actuaciones emocionantes que forman parte de los principales acontecimientos deportivos. La venta de los derechos de radiodifusión y otros derechos relacionados con los medios de comunicación se han convertido en una fuente de ingresos esencial en el negocio del deporte. El sector se ha beneficiado de diversas formas de la enorme inyección de recursos financieros derivados de la venta de esos derechos. Gracias a ellos se han creado oportunidades para aprovechar el potencial de deportistas aventajados y potenciar el rendimiento y la viabilidad financiera a largo plazo de equipos que se hallan en mejor situación para atraer a los atletas más dotados. Tal es la importancia de sus ingresos por radiodifusión que algunos deportes han adaptado sus reglas con el fin de atraer la atención de los organismos de radiodifusión y los espectadores. Por ejemplo, el voleibol ha adaptado un nuevo sistema de puntuación que hace más fácil predecir la duración de los partidos. Igualmente se ha introducido la muerte súbita en los partidos de tenis junto con las pelotas de color amarillo para que los espectadores puedan seguir más fácil los partidos por televisión. Los ingresos que se obtienen por la venta de derechos de radiodifusión ya superan a los de las ventas de entradas como fuente principal de ingresos en la mayoría de los deportes. Muchos equipos, entre los que figura por ejemplo el Real Madrid, han experimentado un cambio en lo que constituye sus principales fuentes de ingresos que se han desplazado de la venta de entradas de los derechos de patrocinio y de televisión. En la temporada 2011 y 2012, el club español recibió más de 512 millones de euros, el equivalente a unos 664 millones de dólares estadounidenses, en ingresos procedentes de la venta de derechos de radiodifusión. La importancia crítica que tienen los derechos de radiodifusión como medio de financiación de importantes eventos deportivos se ve con más claridad en los acontecimientos deportivos mundiales de primer orden. La venta de derechos de radiodifusión para el Campeonato Mundial de Fútbol Brasil de 2014, organizado por la FIFA, generaron unos 537 millones de dólares estadounidenses. Los derechos de radiodifusión también ayudan a impulsar otras fuentes de ingresos, como la publicidad de los estadios, los acuerdos de patrocinios de empresas y los derechos de denominación, todos los cuales adquieren valor añadido gracias a la visibilidad que ofrecen las retransmisiones. La legislación de propiedad intelectual que rige el sector de la radiodifusión varía notablemente de un país a otro. Esto puede plantear dificultades a los organizadores y vendedores de derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos en la medida que pueda afectar al margen de maniobra para la negociación de acuerdos en función de grado de exclusividad de que gocen los organismos de radiodifusión locales. La Convención de Roma sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 1961 establece normas mínimas de protección internacional para los organismos de radiodifusión. En virtud de la Convención, los organismos de radiodifusión causan del derecho a autorizar o a prohibir determinados actos a saber, la retransmisión de sus emisiones, la fijación de sus emisiones, la reproducción de dichas fijaciones y la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando se realice en lugares accesibles al público previo pago de los derechos de entrada. Aunque los derechos de los organismos de radiodifusión se contemplan en el ámbito de las legislaciones nacionales, sigue aumentando las retransmisiones y las transmisiones por flujo continuo de acontecimientos deportivos hechas de forma ilegal, especialmente en el entorno digital. Los derechos de los organismos de radiodifusión protegen las costosas inversiones que se realizan para la difusión por televisión de eventos deportivos, reconocen y retribuyen los esfuerzos de los organismos de radiodifusión, reconocen y retribuyen la contribución realizada al fenómeno de la información y la cultura. En virtud de la Convención Internacional de Roma sobre la protección de artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores y los organismos de radiodifusión gozan de derechos exclusivos durante 20 años para autorizar la retransmisión, la fijación, grabación, la reproducción y la comunicación al público de sus emisiones. No obstante, hoy se conviene en general en que es menester actualizar la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión para tener en cuenta la revolución que ha supuesto la comunicación digital. Las negociaciones en curso en la OMPI tienen por finalidad crear un marco jurídico internacional que aporte una protección adecuada y eficaz contra la piratería de las señales emitidas. Las competiciones deportivas se han convertido en una industria mundial que mueve miles de millones de dólares debido en gran medida a los derechos de propiedad intelectual y a la cooperación cada vez más estrecha que existe entre los medios de comunicación, los patrocinadores y las autoridades deportivas. No obstante, las tecnologías de la comunicación que hoy son más modernas que nunca y están al alcance del público en general, no sólo han permitido que los fans sigan los deportes en directo desde todas partes, sino que han abierto nuevas posibilidades para el robo de las señales. La transmisión de deporte en directo ha sido un blanco particular para la retransmisión no autorizada en internet, con frecuencia recurriendo a la tecnología de intercambio de ficheros que constituye un canal para que los usuarios compartan contenido. Para finalizar, les queremos comentarles que la FIFA ha firmado los contratos de derechos audiovisuales de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. En Rusia e Italia, en Rusia los derechos han sido adquiridos por el consorcio 2Sport2 en representación de Channel One, RTR y MASH TV, que garantiza una cobertura compartida de la competencia en el país anfitrión. En Italia, Mediaset se ha hecho con los derechos de emisión en directo de los 64 partidos para sus canales en abierto. El proceso de venta de derechos en Italia corrió a cargo de la agencia MP y Silva en nombre de la FIFA. Los derechos en ambos países se han adjudicado sin especificación de plataforma, por lo que los aficionados podrán disfrutar de la cobertura de la competencia en TV, internet, móvil y radio. Gracias a la venta de los derechos audiovisuales de sus competiciones, la FIFA genera ingresos que son esenciales para apoyar y desarrollar el fútbol en todo el mundo, entre otros mediante el programa de desarrollo ForGuard de la FIFA. El Mundial de Fútbol es el evento deportivo más importante del mundo y miles de millones de personas estarán al frente del televisor para ver los 64 partidos que componen esta competición. Veamos el ejemplo de Colombia. Los suscriptores de DirecTV tendrán la posibilidad de ver los 64 partidos en su totalidad, mientras que usuarios de otros operadores y TDT podrán ver un número menor de partidos emitidos por Caracol y RCN quienes adquirieron los derechos de transmisión como canales autorizados. Por ser canales abiertos, Caracol y RCN, todos los operadores en Colombia tendrán la posibilidad de emitir todos los partidos de la selección Colombia en el Mundial y los partidos más importantes, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. ¿Qué pasa en internet? Los derechos de transmisión también aplican para internet, por lo que solo los suscriptores de DirecTV podrán ver los partidos del Mundial por las diferentes plataformas web que habilite el operador. Así las cosas, hemos llegado a otro programa de Derecho al Entretenimiento. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. En otra oportunidad hablaremos de otro tema interesante sobre propiedad intelectual en las industrias creativas. Que estén muy bien y nos vemos luego.